ahora noticias en singalera radio martes 28 de marzo cecilio salazar retomó su cargo como intendente y se reúne hoy con su gabinete culminado su periodo de licencia convocó a todos sus secretarios y directores junto a su flamante secretario de economía alfredo carrasco y el titular del área de desarrollo económico martín varaibar mantuvo encuentros individuales con cada uno de los integrantes del gabinete para interiorizarse sobre la situación de las áreas que conducen el municipio hasta el momento no se conocen nuevas designaciones excepto en el área de economía y hacienda nuevo conflicto en la obra de 84 viviendas los trabajadores iniciaron medidas de reclamo por el retraso en los pagos que no respetaron el aumento acordado en la sede del ministerio de trabajo se realizó este mediodía una audiencia de conciliación en la que participaron trabajadores que conforman la cooperativa y representantes de la uocra luis uno de los trabajadores explicó la situación en radio cuarentena no nos pagan los que no tienen que pagar supuestamente habían dicho que estaban de acuerdo con el chancho y hoy a la mañana vino el chancho a son y dijo que él no estaba de acuerdo y que no era amigo de los muchachos de acá trabajadores del puerto reclaman las obras prometidas los guincheros que realizan tareas de carga de buques en la zona del muelle pidieron la intervención del intendente para acelerar las reparaciones necesarias que se habían anunciado cuando se depositó la mitad del dinero para el proyecto que no se concretó y cuyo dinero se diluye con la inflación desde la nueva conducción del fenpin ra sucediendo a matías franco y ocupando la delegación regional de guincheros cristian colisinho se refirió a la situación portuaria actual en diálogo con radio cuarentena los trabajadores portuarios no tenemos respuesta que hay problemas en el muelle el muelle está muy complicado hoy por estamos corriendo riesgo trabajando ahí arriba porque está muy mal estructuralmente el coro polifónico dirigido por jorgelina almeida interpretará la misa criolla será en la parruquia nuestra señora del socorro el próximo 15 de abril a las 19 y 30 horas participarán músicos invitados priscila colom en el broadway la joven acordeonista san pedrina participará el próximo 26 de mayo en una de las noches del festival patria tras su participación en escenarios de distintos puntos del país llega al teatro de la calle corrientes donde compartirá su show con grandes artistas del folclore las entradas están en venta en tiquetec campaña de vacunación antigripal 2023 la secretaría de salud continúa con la aplicación de dosis al personal de salud embarazadas y puérperas niños de 6 a 24 meses personas con factores de riesgo y trabajadores con aves se aplicará en el hospital y centros de salud además los afiliados a las obras sociales pami y yoma podrán acceder a su aplicación de forma gratuita en las farmacias en las farmacias de turno marsorati 13 de febrero 1200 otero miguel porta 899 si estás de acuerdo con el tipo de periodismo que hacemos sumato aporte desde nuestra web ingresa a laopinionsemanario.com.ar barra suscribirme sin galera periodismo y pasión